Ecuaciones de segundo grado incompletas. Por ejemplo, esta. Aquí falta la C. Tú podrías coger y hacer la fórmula. Pero un sinsentido, porque es mucho más fácil hacer factor común. ¿Qué es el factor común? Pues acá. Teniendo en cuenta que este monomio es X por X y este es 4X, puede sacar una X y escribir esto del siguiente modo. X por X menos 4. ¿Lo veo o no? Esto es justo lo contrario de aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que X por X menos 4 es X por X, X cuadrado, menos X por 4, 4X. Sacar factor común es justo lo contrario. ¿Vale? Primero saca factor común. Y luego, para que el producto de dos factores sea cero, esto no es cero. Pero si el segundo es cero o el primero es cero, el producto me da cero. Así que para que este producto sea cero, o el primer factor que es X es cero, o el segundo factor que es X menos 4 es cero. De aquí puedo despejar que X es 4, y este, esta ecuación tiene por soluciones cero y cuatro. cero al cuadrado es cero menos cero, cero, y cuatro al cuadrado es dieciséis menos dieciséis, cero. ¿Vale? ¿Y la otra la sabes o no? El otro tipo de incompleta. ¿Vale? 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 ¿Vale?